Las escuelas de la provincia de Buenos Aires no sólo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso ahí se acompaña, se da de comer, se crea ciudadanía. Cuando nosotros recibimos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por mes en el servicio alimentario escolar, por mes se destinaban 720 millones de pesos. Con los anuncios que hacemos hoy y a partir del mes de mayo, de 720 millones pasamos a 11.189 millones. Se multiplicó, porque ahí veía algunos de la oposición tratando de generar disconformidad o enojo, se multiplicó por 15 el servicio alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires. Más monto por ración, más cantidad de beneficiarios. Ha sido un esfuerzo de inversión enorme. Abrimos los comedores en todas las escuelas, pero al mismo tiempo iniciamos con este programa que estamos hoy presentando, que es el módulo extraordinario de seguridad alimentaria. Van a funcionar los comedores, pero además 2.032.000 pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires van a tener un módulo extraordinario para garantizarle el acceso a la alimentación. Todos juntos vamos a seguir trabajando para invertir políticas sociales en los que menos tienen, en los que más necesitan, que vamos a seguir trabajando para redistribuir la riqueza en la Argentina, que ese es el camino, que los que más tienen, con mucho respeto, entiendan que hay 17 millones de pobres y que vinimos a hacernos cargo.